¿Cómo están? Muy buenos días todos. Bienvenidos a una nueva Escuela para Padres el día de hoy. Estamos muy felices. Muchas gracias a todas las personas que están con nosotros. Entendemos que por este feriado, pues, muchas personas han salido fuera de la ciudad, otras personas, pues, han viajado y así, pues, estamos los que nos hemos quedado en casa, los que creemos que todavía tenemos que estar en casa cuidándonos mucho. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Estamos con Abigail. Muchas gracias, Adi. También le tenemos a Lenin. Dianita también ya mismo se une. Me parece que ya está próxima a unirse. Y también a Osmey. Muchas gracias, Osmey. Buenos días. Como siempre, gracias por ser parte de este proyecto tan bonito que estamos haciendo ahora en Escuela para Padres con el fin. Pues, nuestra única finalidad es tratar de ser mejores padres y tener las herramientas necesarias para poder ayudarles a nuestros hijos a ser mejores personas, ¿no? Muchísimas gracias a todos por el día de hoy. Gracias, mi Pati, también a ti. Siempre muchas gracias porque estamos ahí al pie del cañón, como decimos, trabajando y esforzándonos mucho para todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer un cierre de todo este mes que hemos trabajado con respecto a lo que tiene que ver con el perdón y con la sanación personal y con la sanación personal. Creemos que ya están ustedes listos para poder romper ese círculo y esas cadenas que nos han atado por durante tanto tiempo y que ya es tiempo de accionar. Creemos que es tiempo de accionar porque si nosotros continuamos con este proceso de seguir con la teoría, que es muy importante, pero no les damos a ustedes las... no abrimos la jaula, ¿no es cierto?, para que puedan salir de este proceso en el que nos hemos mantenido durante tanto tiempo, pues ustedes no van a tener la oportunidad también de poder vivir la experiencia de perdón a través de la experiencia precisamente. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un cierre de todo este proceso, entendiendo que el perdón y la sanación personal definitivamente es un proceso de autoayuda. Uno mismo va sanando y uno mismo va entendiendo que perdonar no es por hacerle el bien a la persona que nos ha agredido o a la persona que nos ha lastimado, sino más bien dicho, es un proceso de sanación personal. Es decir, yo voy a perdonar porque yo quiero estar mejor conmigo mismo. Lo que hemos venido hablando en el transcurso de todos estos sábados, donde hemos comprendido también hoy, en el ahora, que ya es tiempo de soltar esas situaciones dolorosas, que hemos venido trayendo por muchísimos años. O sea, ¿por qué queremos seguir viviendo en un proceso de esclavitud emocional cuando nosotros podemos ya romper ese espacio y podemos cerrar ese círculo y continuar, y continuar, y continuar con nuestras vidas? Yo pienso que definitivamente estamos ya, hemos dado ese paso súper importante, que es el de aprender, el de aprender a perdonar. Hemos dado un montón de pautas. Hemos tratado en lo posible de enseñarle y mostrarle a usted como padre de familia, como docente, porque tenemos aquí muchas personas que no son padres, pero son docentes y manejan a grupos de padres, cómo tomar ese, cómo pasar, cómo pasar y cómo avanzar y subir ese escalón hacia el proceso del perdón. Abby nos había ayudado muchísimo la semana anterior o antepasada con una bonita experiencia sobre relajación y sobre técnicas de relajación, porque realmente nos damos cuenta que sí nos hace falta y que sí necesitamos muchas veces ese tipo de técnicas, de aprenderlas, porque cuando estamos solos y cuando estamos pasando ese proceso de enojo, de molestia, sí es importante saber cómo reaccionar a través de la respiración, de cómo nosotros podemos manejar el dolor, la ira, el enojo, a través de experiencias del irnos hacia otro lugar y poder calmarnos, ¿sí? Entonces, yo, mi invitación real, mi invitación real es a que ustedes en este tiempo, en este tiempo en el que ya están más fuertes, podamos definitivamente romper estos círculos, podamos acabar con esta situación del dolor que está sobre nuestros hombros, porque también es, realmente, también depende de uno mismo la liberación, depende de uno mismo tomar la decisión. Ya no es una opción el tener que perdonar o no perdonar, sino más bien dicho, es una decisión. Yo decido perdonar a esta persona o a este grupo de personas, como nosotros habíamos hecho, se acuerda la dinámica la semana pasada, donde habíamos puesto en nuestra mano derecha y en nuestra mano izquierda a las personas a las que debemos perdonar, quienes nos han hecho muchísimo daño, y en la mano, a ver, la mano izquierda y en la mano derecha, habíamos puesto a todas las personas a las que nosotros le habíamos hecho daño. Y habíamos cerrado esos dos puños porque, claro, no siempre nos hacen daño, también nosotros hacemos daño a otras personas, intencionalmente o no intencionalmente. No somos seres perfectos que pensamos en que no lastimamos a otras personas. A veces lastimamos, imagínense, cómo nosotros cometemos un gravísimo error en nuestros hogares, cuando nosotros pensamos que porque debemos estar o mantener nuestra familia, en nuestro hogar, estamos atrapados en una situación que se vuelve danina para nuestros hijos o para nosotros mismos, porque nosotros tenemos una idea de familia totalmente distinto al que realmente vivimos ahora en nuestro tiempo. Perfecto, realmente sí es importante que nosotros construyamos una familia y, claro, digamos que lo tradicional, ¿no?, es papá, mamá e hijos. Pero realmente nosotros vivimos ahora, en este tiempo, familias totalmente diferentes. Ya no tenemos en un 100% la familia de papá, mamá e hijos. Ahora hacemos una familia mamá con nuestros hijos, papá con los hijos, abuelitos con los nietos y así sucesivamente. O sea, realmente tenemos un montón de modelos de familia que eso no significa que no seamos familia. Entonces, sí es importante también caracterizar a nuestras familias de una manera real. Porque, ¿de qué serviría vivir en una familia donde hay constante violencia, donde hay constante, no solamente violencia física, sino violencia psicológica, violencia emocional, donde no puedes convivir de una manera adecuada, donde no existe comunicación por ningún motivo y nosotros seguimos viviendo en ese proceso. Entonces, es importante romper esos procesos, esas cadenas y continuar, continuar con nuestras vidas. Entonces, mi invitación es esta, ¿no?, de que nosotros ya hagamos conciencia, una conciencia personal de nosotros mismos, de que veamos hacia adentro y digamos de una vez por todas, es tiempo de romper con esta situación y continuar. Pienso que todos estos días que hemos trabajado con ustedes a través de los talleres, les hemos dado la fuerza suficiente para que se pueda levantar. Ahora le toca a usted tomar la decisión y romper, romper con esta situación y continuar, porque no podemos seguir viviendo en el no perdono y en el hago daño a los demás, en el repito lo que a mí me ha sucedido y yo me voy contra todos los que están a mi alrededor y voy a romper con todo porque simplemente yo no puedo levantarme y porque yo simplemente no puedo continuar con mi vida. Recuerde que el perdón no tiene que ver con la sanación del otro, sino con su propia sanación. Cuando nosotros hacemos conciencia de que eso es lo que debemos hacer y debemos continuar y pasar, entonces realmente las cosas se vuelven mucho más fáciles. Al principio es muy difícil, no le voy a decir que es un proceso fácil, que es de la noche a la mañana. Yo les he venido diciendo esto constantemente. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a una forma de vida y hemos habituado tanto esa forma de vida y nos acostumbramos. Es muy difícil romper esa situación, pero en el momento en el que usted toma la decisión de romper, realmente las cosas van a mejorar muchísimo. Hay decisiones que son muy dolorosas y muy duras de tomar porque no queremos dejar, no queremos soltar, no queremos soltar, pero realmente hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y usted no está solo, usted tiene que pensar que su primera motivación es usted mismo, porque si usted no se motiva a usted mismo a tomar la decisión, nadie le va a ayudar. Y después usted tiene un montón de gente que está a su alrededor, que le ama profundamente y que depende de su estabilidad emocional para continuar la vida. Le recuerdo que usted es el adulto y que nosotros vivimos con niños y que los niños no nos pueden dar residiendo a nosotros. Aunque hay muchos casos de que nuestros hijos se convierten como en esa palanca, en esa palanca que golpea y que nos hace, pero realmente nos sacude tanto que nosotros decimos, ay Dios mío, yo creo que estoy haciendo realmente malas cosas, porque si mis hijos lo están viendo y yo que soy el adulto no veo, entonces estoy actuando mal. Entonces se convierten como en una palanca, pero los hijos no pueden ser boyas salvavidas para nosotros. ¿Sí? Como que yo me lanzo al mar y estoy esperando que ellos me salven. No podemos por ningún motivo poner a nuestros hijos en ese plano, en el plano de la salvación. ¿Por qué? Porque nuestros hijos van creciendo y también nuestros hijos van a hacer su propia vida. Y nosotros nos quedaremos totalmente desguarnecidos sin ese bote, sin esa boya salvavidas. Entonces, no. Tenemos que tomar la decisión con nosotros mismos y después sí, continuar y continuar y continuar con el proceso. Les hemos dicho siempre que nosotros estamos para apoyarles y ayudarles cuando realmente usted sienta que es muy difícil perdonar algunas situaciones. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a poder ayudar en el proceso. Pero recuerde que Escuela para Padres, en este proceso, no podemos encargarnos de cada uno aquí, en Escuela para Padres. ¿Por qué? Porque en Escuela para Padres estamos muchas personas y muchas personas, pues tenemos que apoyarles, guiarles, orientarles y darles algunas pautas para salir adelante. El psicólogo realmente no es su salvavidas. El psicólogo lo que hace es orientarle. Yo le oriento para que usted tome buenas decisiones. Pero usted es quien va a tomar la decisión correcta frente a la adversidad, frente a los problemas, frente a los traumas, frente a un montón de cosas que vamos llevando dentro de nuestra propia vida que no nos permiten salir adelante. Mire, hace unos días tuve una paciente, les voy a contar a grosso modo, donde mi paciente me decía, yo no puedo vivir sin un hombre. Yo, o sea, sin una persona que esté a mi lado, ¿no? Refiriéndome a hombre como persona. Ella decía, yo no puedo. O sea, yo he vivido toda mi vida dependiendo de alguien para salir adelante. Entonces, he tenido mis matrimonios, me he divorciado, me he separado, pero siempre he estado con una pareja. Aunque esas parejas hayan sido devastadoras en mi vida. Aunque me hayan humillado, aunque me hayan tratado mal, aunque no me hayan dado el valor. En ese tiempo, en el momento en el que he permanecido junto a ellos, ha sido momentos que yo he pasado de felicidad. Y aunque después me han tratado mal y me han dejado, porque todos me han abandonado. Igual yo me he sentido feliz porque le he tenido a esa persona a mi lado. Después he llorado y he sufrido, pero siempre yo necesito tener a alguien a mi lado para salir adelante. Y yo le preguntaba, entre las cosas que conversábamos y entre las cosas que hablábamos, le decía que, ¿dónde puede estar realmente el meollo de toda esta situación, de esa falta de afectividad que ella ha sentido por sí misma y ha tenido que buscar en otra persona? Y eso me decía, y me dijo algo que fue tan claro, pero tan revelador. Me dijo, lo que pasa es que yo nunca sentí el amor de mi mamá. Mi mamá vivía conmigo. Esa sí estaba conmigo y mi papá también. Pero mi mamá siempre le estaba rogando a mi papá que le abrace, que le dé la mano. Y mi mamá nunca me dio el amor necesario. Yo no sentía amor de parte de mi mamá. Entonces, a mí me hizo mucha falta el amor de mi mamá. Aunque yo tenía el amor loco de mi papá, mi mamá no me daba amor. Entonces, yo le decía a ella, ¡ah, ya, perfecto! Entonces, vamos trabajando por ahí. Y empezamos a trabajar y empezamos a trabajar. Estamos iniciando. Pero ahí ella me decía, sí, en realidad es eso, ¿no? La falta del amor que yo no recibí en casa por parte de mi mamá, me hace a mí querer buscar ese amor. Aun cuando ya soy una adulta y tengo hasta hijos, el amor en otras personas. Por eso es que yo siempre les digo a ustedes y les he dicho, usted tiene la obligación moral y de amor de decir a sus hijos cuánto realmente les ama todos los días. Porque así ellos van creciendo con esa seguridad y con esa fortaleza y afuera no buscan a una persona inadecuada para sus vidas. Puede sonarle feo y horrible lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Yo busco afuera alguien que me dé amor. No importa si es amor del bueno o no es amor del bueno. Simplemente busco alguien que me tenga paciencia, alguien que medio me cuide, alguien que medio me valore, alguien que medio me dé un poquito de amor para sobresalir. Y eso se convierte realmente en un problema porque se va repitiendo. Entonces, no rompemos esas cadenas horribles que nos atan. Y cuando ya encontramos la raíz del problema, hay que trabajar desde abajo. Desde la raíz. ¿Por qué? Porque si no, seguimos y continuamos repitiendo patrones y llega a un punto en el que somos tan, pero tan sobresalientes en nuestra propia vida. Pero no lo creemos. No lo creemos. Y solamente creemos que somos buenos cuando alguien nos dice, qué buena eres. Qué excelente que es tu trabajo. Qué fantástica mamá eres. Pero cuando nos dicen eso, decimos cosas como no tanto, más o menos, a veces no más. Sí, entonces los demás vemos lo que nosotros no queremos ver. Entonces, desde ahí viene, ¿no? Este proceso del sanar, del perdonar, del perdonar a nuestros padres porque no les podemos echar la culpa a ellos de todo lo que hoy somos. Ya somos adultos. Y si bien es cierto, cargamos un lastre del maltrato que hemos recibido de cuando hemos sido niños muchas personas, pero nosotros tenemos también la obligación de no repetir y decir, guau, si esto yo sufrí tanto, ¿por qué lo tengo que repetir? ¿Y por qué mis hijos lo tienen que vivir? Y son en pequeñas cosas que parecen, yo siempre digo que las cosas simples y las cosas más pequeñitas son súper importantes. Y siempre les he dicho también que uno tiene que vivir los tesoros cotidianos y vivirlos de una manera adecuada porque todo eso se refleja después y se hacen marcas como con el papel, ¿se acuerdan? El papel BOM que nosotros habíamos hecho y lo habíamos aplastado y lo habíamos arrugado tanto, 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 tanto y después quisimos volverle a poner en su lugar y fue imposible. ¿Por qué? Porque esas marcas se quedan ahí para toda la vida y son marcas que o usted les pone alegría o usted les pone la amargura necesaria para amargar a los demás. Entonces, debemos, debemos pensar, ¿no? Nosotros como papás tenemos que ponernos a pensar en que no quiero que mis hijos sean mejores que yo porque cuando nosotros tenemos esa idea en la cabeza de que yo quiero que ellos sean lo que yo no fui o yo quiero que ellos sean lo que yo no alcancé. No, porque nuestros hijos tienen derecho a equivocarse. Nuestros hijos tienen derecho a cometer errores. Nuestros hijos tienen derecho a fracasar y a levantarse. ¿Sí? Entonces, no podemos continuar pensando que nuestros hijos tienen que vivir nuestra vida porque ya nosotros vivimos y vivimos la amargura, tristeza, dolor, alegría, emociones. Hemos vivido cosas maravillosas, hemos vivido cosas terribles también, pero nuestros hijos tienen derecho a vivir de una manera diferente porque si ellos viven lo que la frustración, el dolor, la tristeza que lo van a vivir, por lo menos que tengan herramientas para poder solucionar lo que nosotros eso no tuvimos. Tal vez esas herramientas para nosotros romper con un montón de esquemas y un montón de ideas mentales y de pensamientos negativos que tenemos, pero a ellos sí les podemos ayudar a que tengan esas herramientas y que ellos puedan decir wow, si yo fracaso sí me puedo levantar, si yo me equivoco sí puedo continuar y que de esa equivocación yo voy a aprender y no me importa, me equivoqué pero continúo, pero no me estanco en el dolor, en la amargura, en el sufrimiento y amargo a los demás. Entonces es muy importante que nosotros dejemos de sufrir, de que paremos de ser víctimas de una persona, de un victimario, cualquiera que sea y que nosotros tomemos las riendas de nuestra propia vida con fortaleza, con valor, con la incredulidad de alguna manera de que nos va a volver a suceder cosas malas pero que vamos a salir. Le digo incredulidad porque puedo pensar y creer que no me puede volver a suceder y que me puedo sostener desesperanza para continuar, pero que si me pasa pues no importa, tengo que continuar. Y yo veo que aquí ya vemos padres que realmente queremos sanar, que queremos darles una mejor calidad de vida a nuestros hijos, pero antes que darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos es darnos esa calidad de vida a nosotros mismos y parar, ¿no? Porque hay que parar, hay que parar el abuso, hay que parar el maltrato físico y el maltrato psicológico y emocional que es mucho más, o sea, yo pienso que todo tipo de maltrato y de violencia es terrible pero la violencia psicológica y emocional es la más devastadora, es la más devastadora porque los golpes a la larga van curando y van sanando y sabes que te golpearon y sigues pasando, ¿no? Pero la violencia emocional, la violencia verbal es tan devastadora y es una barbarie tan, tan gigantesca en el ser humano que destruye vidas por completo, mucho más la vida de nuestros hijos porque cuando nosotros les decimos a nuestros hijos cosas como por tu culpa tu papá me dejó, imagínense cuánto estamos devastando a nuestros hijos, cuando nosotros decimos cosas como por tu culpa mi papá se fue, por tu culpa, o sea, todas esas cosas son tan devastadoras que parecieran que no y nosotros decimos no, pero no es para tanto lo que le dije, pero espérese que crezca y va a ver que va a vivir lo que usted está viviendo ahora. Entonces, no podemos darnos el lujo realmente de nosotros devastar la vida de nuestros hijos a través de nuestra palabra, no sabemos comunicarnos con nuestros hijos, no hemos sabido comunicarnos con ellos porque nunca nadie se comunicó adecuadamente con nosotros. Entonces, cuando nosotros decimos cosas como es que mire, yo viví tantas cosas malas en mi niñez y hoy mala gente no soy, mala persona no soy, entonces, ¿qué? Yo puedo hacer lo mismo con mis hijos, pero realmente no es real, porque cuando usted esculca su corazón, usted se da cuenta que le duele y que le lastima, entonces, ¿cómo yo puedo creer que lo mismo le pase a mis hijos? ¿Cómo yo puedo creer que a mis hijos les duela exactamente igual como a mí me duele? Entonces, no, no es sano y no es bueno. Entonces, yo le invito a que nosotros nos comprometamos realmente a hacer ese cambio en nuestras vidas por nuestros hijos, pero primero por nosotros mismos, después por nuestras familias, porque vivimos en familia, no importa como sea nuestra familia, y le invito a que nosotros empezamos a comprometernos. Vamos a hacer un bonito anclaje al finalizar casi este proceso del día de hoy de Escuela para Padres, y ahí vamos a hacer el anclaje y vamos a hacer el cierre definitivo, creando compromisos reales entre nosotros mismos, en beneficio de nosotros mismos y de nuestros niños, ¿sí? Ahora le voy a pedir a Abby que nos ayude, mi Abby, que nos ayude con lo de las técnicas de relajación, que ella es una súper experta, yo le veo a ella tan, Abby, realmente yo te agradezco porque es tan, tan que buena para las, yo pienso que cada psicólogo tiene una, una habilidad entre todas las habilidades mucho más desarrollada, y Abby tiene esa habilidad de llevarnos hacia otros lugares, realmente llevarnos hacia otros lugares y realmente calmarnos. Le voy a pedir a Abby que nos ayudes con una, con una actividad de relajación y un poquito como que para tranquilizarnos y calmarnos y empezar con el proceso de los nuevos temas que vamos a tener el día de hoy, que tienen que ver con comunicación y les vamos a ir explicando cuáles van a ser nuestros temas a lo largo del mes, que Abby muy gentilmente pues nos ha ayudado un montón y hemos pensado que hablar de comunicación y de, y de estrategias de comunicación, de cómo hablar con nuestros adolescentes, cómo manejar los berrinches de nuestros hijos chiquitos, cómo hablar con mi esposo, cómo generar un poco de calma en un ambiente de violencia y todas esas pautas que de alguna manera nos van a ayudar. Entonces, Abby, te doy el paso, muchas gracias, bienvenida como siempre mi Abby querida y vamos a hacer este proceso de relajación, de técnicas de relajación y respiración. Les quiero pedir a todas por favor que nos ayuden prendiendo sus cámaras porque si les queremos ver es importantísimo reconocernos entre todas y podernos ver y poder saber quiénes estamos y de alguna manera reconocernos, ¿no? Reconocernos un poquito a través de la cámara. Muchísimas gracias Normita, gracias Daisy, gracias Verónica, tengo ahí una persona que tiene el nombre de docente, me imagino yo que es maestra, tenemos a Patricia, le tenemos a Lenin también ya listo con nosotros, le tenemos a María, gracias Victoria, Marina, Carmen, Holguita, Charito, Sandra, Martita, Ángel, bueno, están muchísimas personas a las que les podemos ver y a quienes les agradezco mucho el estado hoy con nosotros. Abby, te doy el paso, muchas gracias y bienvenida. Muy buenos días con todos, es un placer volver a compartir con todos ustedes, como lo mencionó María Elena, vamos a trabajar en dos técnicas de relajación que ya lo habíamos trabajado, pero que son muy buenas, más que todo igual para poder cerrar esta etapa como lo vino mencionando y dejar un poquito de sobra. Lo que vamos a hacer el día de hoy es primero una técnica de respiración y luego nos vamos a trasladar a un lugar en el cual yo les voy a ir mencionando. La temática de este va a ser un poco distinta. Yo les voy a dirigir el lugar y la persona que va a estar con usted. No va a ser ninguna otra que no lo diga yo. Entonces, vamos a ver, por favor, vamos a ponernos cómodos nos vamos a sentar, nos vamos a pegar a la ceguita o al lugar donde ustedes estén y listo. Solo van a escuchar todo lo que yo diga y lo van a ir haciendo. Entonces, vamos primero a cerrar los ojitos. Todo, necesito que cierren los ojitos que distraigan un poquito su mente de sacar todo lo que tienen ahorita, que tengo que fascinar, que tengo que hacer esto en este momentito nos vamos a dar para nosotros. Entonces, vamos a cerrar los ojitos, bajamos los bracitos, ponemos los pies pegados al piso y vamos a ir. Primero, vamos a respirar. Vamos a hacer tres respiraciones profundas. Yo voy a contar cuánto tiempo ustedes tienen que sostener el aire. Entonces, vamos a ir, vamos a inhalar muy fuerte. Una, dos, tres. Yo cuento para que ustedes suelten el aire. Van a ser de diez segundos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bota en el aire con la boquita. Eso que suene, suelte el todito. Vamos. Vamos de nuevo. Ahora este vamos a hacerle de quince segundos. ¿Estamos? A la cuenta de tres. Vamos a tomar aire. Uno, dos, tres. Eso, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres. Bota en el aire, por favor. Muy bien. Vamos. Vamos con la última. Esta va a ser de quince segundos. ¿Todos listos? Vamos a tomar ahí, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Eso, muy bien. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. soltamos el aire. Muy bien. Una vez que nos hemos relajado, que estamos con los ojitos cerrados, vamos a seguir en la misma posición, en la misma posición en la que nos encontramos. Nos mantenemos igual con los ojitos cerrados. Y ahora, van a escuchar todo lo que yo digo, y todo lo que yo digo, lo van a imaginar. Se van a transportar a ese lugar, como yo lo voy a describir. Ustedes serán los únicos que pongan los colores de ese precioso lugar. ¿Listo? Vamos a ir. Yo, me encuentro, en un camino, en el cual no hay nada, no visualizo nada, solo hay un camino de color negro. Si, les digo, camino, camino, a lo lejos, veo una pequeña puerta. Y yo, deseo entrar ahí. Lo que yo hago es correr, un poco más. Corre, corre, veo que ese puerto se va acercando. Estoy más cerca de ese puerto. Quiero ver que encuentro atrás de esa puerta. ¿Qué es lo que deseamos encontrar atrás? Voy bajando el paso, porque la puerta ya está a unos pasos de mí. Siento miedo, al abrir la puerta, porque no sé qué me voy a encontrar. Mi paso se va a ir más lento. Y empiezo a estirar mi mano, porque la puerta ya está cerca. cojo la manilla, la abro, y ¿qué observo? Observo una playa, una linda playa, escucho las olas, veo unas palmeras, a lo lejos, logro visualizar, una pequeña rodilla. Y me gusta estar ahí. Recuerdo la playa, que es la linda, camino por la orilla, siento la arena, en mis pies, y escucho las olas. Las olas me causan paz, me siento tranquila. Disfruto de esa vista, disfruto del sol, que me llega todo. Me siento en paz. Y sigo disfrutando, disfrutando, sigo recorriendo toda esa playa, todo ese mar, en el cual encuentro piedras, en el camino, encuentro conchitas. Me agacho, porque encontré una que me gustó, encontré una que me llamó la atención. Es pequeña, tiene colores hermosos, y me gustó por, me sumo porque agarraron esa conchita, que me tomó la atención. Después se lo lleva, sigue caminando con esa conchita. Y al ir caminando, una persona a lo lejos, también lo va a acompañar. Pero usted no logra ver, quién es. Porque está muy lejos, solo observa la salud. Le da curiosidad por saber quién es. Va caminando poco a poco, porque no sabe con quién, se puede encontrar en el camino. Sigue caminando y caminando. Ya se va acercando. Y a lo lejos, usted dice, no puede ser. ¿Por qué se estará preguntando? ¿Por qué esa persona que va hacia usted, es usted mismo? Usted con otra mirada, usted con otro vestimenta, usted con otra esencia. y usted me da miedo. Porque se pregunta, ¿qué es un subú? ¿Ese se parece a mí, pero no soy yo? y poco a poco, se sigue acercando. Está unos cinco pasos, usted está frente a frente, usted tiene miedo. Vamos, uno, un paso, dos, tres, cuatro, y cinco. Se encuentra frente a frente con usted mismo. Se pone a temblar, tiene miedo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrazarlos. Va a abrazar a su persona que está ahí al frente, que es usted mismo. La va a abrazar muy fuerte, pero no le va a decir nada. Solo llénese de esa esencia, de esa fuerza que tiene la otra persona. Coja toda esa energía que usted mismo debe darse todo el tiempo. abrázela muy, muy, muy fuerte. Ya cuando usted esté listo, la puede soltar. Lo suelta y le queda bien con los ojos. Y le dice, gracias por estar aquí. No le va a decir más. Quédese con toda su energía que le está brindando su otra vida. Ahora, déjala que se marche. Si ella no se quiere ir, usted, puede dar la vuelta a caminar, caminar y alejarse de él. Volver a encontrar esa puerta por donde entramos en ese lugar. Mientras usted camina, mientras usted regresa, dígate, ¿me sirvió? ¿me sentí muy bien? me quedo con esa energía, me quedo con esa esencia y la voy a colocar en mi vida. Voy a salir de ahí con todo eso que me dio entre yo. Voy a apretar y voy a ser alguien mejor. Estamos cerca de la puerta. La abrimos para salir de ahí. Pero sin antes, damos una vista hacia atrás y nos despedimos de ese bello lugar. nos despedimos del mar, de la arena y de esa esencia que nos dio. Y cerramos la puerta. Regresamos por el mismo camino por el cual entramos. Ese camino que ya no es negro. Ahora le colocamos el color que ustedes quieren y vamos por todo ese camino. Damos una vuelta hacia atrás y vemos que ya no hay una puerta. Me siento mejor y me siento tranquila. Y ahora ya no hay más que ver. Voy a contar hasta tres y ustedes van a volver a ver. Vamos a abrir los ojos despacio y van a volver a acomodar y vamos a continuar. Cuando cuente tres pon mi mano a respirar una respiración muy profunda. Una, dos, tres. Dimos un poquito un poquito con el aire despide. Y eso vuelve a incorporarse un poquito acá. Aquí ya salimos de su lugar. Ahora volvemos a estar aquí. Ya estamos incorporadas todas. creo que estamos incorporadas ya todas. Creo que volvimos nuevamente a nuestro proceso y qué bonito realmente porque sí nos relaja un montón. Nos hace de alguna manera calmanos muchísimo y eso súper que bueno. muchas gracias Abby con tus terapias de relajación que nos ayudan un montón. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia pero primero les voy a pedir que por favor todos cojan una hoja de papel en blanco. Todos, todos, todos. Ya saben que nosotros trabajamos mucho con hojitas y con marcadores y con todo lo demás. Entonces por favor traiga una hojita en blanco cualquier hojita que usted tenga ¿no? No es necesario que sea algo muy elaborado sino simplemente una hojita en blanco yo tengo aquí una hojita pues yo tengo de un cuaderno tengo una hojita aquí está mi hoja en blanco totalmente entonces usted en su hoja va a dibujar por favor un árbol un árbol como usted quiera que sea su árbol pero tiene que tener por supuesto todos los elementos básicos de un árbol ¿no? Usted va a dibujar por favor su árbol con ramas evidentemente tiene que tener muchas ramas o algunas ramas ¿sí? Entonces usted va a dibujar su árbol eso y como usted le quiera dibujar yo he hecho un árbol así no sé si se lo ve ahí pues con ramas con un tronco y unas raíces que es como yo he dibujado mi árbol ¿no? yo ya tengo ahí mi arbolito ya lo he entrenado entonces usted con su esfero o con su lápiz o su marcador o lo que usted tenga en la mano no hay problema cuando haya ya dibujado su árbol va a poner en la raíz las personas que son mucho lo que usted considera quienes son las personas más importantes de su vida quienes constituyen para usted la raíz de su vida tomando en cuenta que puede ponerse a usted también como yo en la raíz ¿no? yo me voy a poner en la raíz también porque yo creo que la raíz es la parte fundamental del árbol y también voy a poner a mi familia que yo pienso que la raíz de mi vida pues es mi familia entonces yo voy a poner usted puede poner en letras o puede hacer dibujitos como usted quiera lo que usted quiera representar de cuál es la raíz de su vida en ese árbol entonces yo pues también me gusta mucho ahí poner algunos elementos especiales en mi en mi en mi en mi árbol ¿no? en la parte de la raíz de quienes son las personas importantes yo suelo ponerlas con muchas caritas así felices y todo porque para mí mi familia mi árbol se constituye principalmente en el en las raíces de mi árbol entonces aquí yo le pongo a mi hijo le pongo a mis padres les pongo pues a a mis sobrinos pero yo pongo mi familia y dibujo una casita también ahí porque pienso que esa es es lo que representa mi árbol principalmente pues mi familia yo lo he puesto así usted ve ahí un montón de dibujitos he puesto mi familia una casita lo que constituye para mí la raíz de mi árbol ahora usted va a poner en su tronco en su tronco en la parte del tronco va a poner a las personas que considera que son su fuerza los que considera que son quienes le dan valor para hacer algunas cosas entre esos usted puede poner sus amigos puede poner de pronto puede volver a repetir y decir bueno mi raíz de mi árbol es mi familia pero también mi fuerza son mi familia pero ahí sí usted puede poner también su esposo o su esposa puede poner a Dios como fortaleza como fuerza yo lo he puesto en mi tronco realmente le he puesto a Dios porque para mí pues Dios es mi fortaleza es mi guía es mi voluntad es quien me sostiene ¿no? porque por supuesto puede estar mi árbol muy bien plantado pero en un en un huracán pueden irse todo y quedarse solo las raíces en tierra pero todo el árbol puede salir entonces para mí mi fuerza y mi sostén realmente es Dios entonces voy a ponerle a Dios como parte de mi tronco ¿no? para mí es Dios pues es mi 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 fortaleza y y él es el que el que prima realmente mi árbol mi tronco ahora muy bien en la parte de las hojas en la parte de las ramas en todas esas ramas que usted puso usted en esas ramas va a colocar el nombre de las personas a quien usted ha hecho daño y quienes le han hecho daño ¿sí? va a poner y va a poner también las personas que le han generado alegrías y que le han generado también muchas sonrisas o sea esa copa de árbol va a estar llena de todo de gente buena de gente mala de gente agradable de gente desagradable de gente que me que me perturba pero también de gente que me alegra y de gente que también cuando miro solamente me me da en el alma de alegría ¿ya? entonces yo en mi en mi copa en mi copa voy a poner muchos nombres ¿no? porque yo pienso que es importante poner el nombre de muchas personas pero yo voy a poner diversos nombres entre ellos voy a poner el nombre de mis hijos porque para mí mis hijos son la alegría más grande que yo puedo recibir cuando estoy en casa y llego a casa después de mi trabajo pues yo los veo ellos y ellos generan paz y generan alegría en mi vida pero cuando voy a algún lugar determinado y alguna persona que no es de mi agrado totalmente pues también la voy a colocar aquí le voy a poner su nombre también entonces yo voy a llenar esa copa de esos árboles con nombres ¿sí? voy a poner igual a mi mamá le voy a poner a mi papá a mis hermanos porque realmente ellos generan mucha alegría en mi vida voy a poner el nombre de mis hijos voy a poner el nombre de una persona que todavía no la posiblemente en mi corazón ya la he superado pero pienso que todavía no estoy así como que tan preparada para entablar una relación de comunicación tan afectiva aunque sí de cordialidad entonces voy a poner aquí su nombre voy a poner acá el nombre de otra persona también que generó en algún momento de mi vida molestia y enojo y dolor pero ya pasó ya dejó de doler en mi corazón y así entonces yo voy poniendo muchos nombres en ese y también le puedo poner algunas caritas ¿no? en algunos que me generaron tristeza pues voy a poner tristeza en algunos me generó enojo en algunos me ha generado muchas 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 alegrías que hasta he llorado de la alegría y así sucesivamente entonces voy llenando y voy haciendo mi árbol entonces voy aquí poniendo y voy poniendo ahí los nombres cuando ya he terminado de poner los nombres dentro de mi árbol y donde ya mi árbol está completamente lleno usted puede ver ahí está súper lleno yo le he puesto ahí a Dios y le he puesto mis raíces también y ya tengo mi árbol le puedo dar color a ese árbol también si yo quiero le puedo pintar le puedo puedo ponerle bien bonito puedo poner unas hojitas también en mi en mi arbolito si yo quiero hacer si no pues solamente como yo lo he hecho yo lo he hecho solamente con un perfil de árbol no le he puesto hojitas porque ya las hojas están para mí los nombres y las letras que he puesto son las hojas entonces ya ya no necesito más cuando usted haya terminado de hacer su árbol entonces ahora sí le voy a pedir que si ya terminó de hacer su árbol pues lo mantenga ahí junto a usted ese árbol porque definitivamente cuando usted vea su árbol ese árbol constantemente usted va a recordar que usted tiene unas raíces fuertes que le van a mantener a salvo absolutamente todo lo malo que usted pueda vivir porque realmente las raíces de su árbol son la base principal de su vida después usted va a recordar a través de su árbol que lo puede pegar en su refrigeradora o en su dormitorio o en su espejo recordar que usted tiene una fuerza absolutamente maravillosa en su vida que le ayuda a permanecer de pie y que por nada en el mundo pues ese árbol y ese tronco se puede romper cuando usted mantiene esa fuerza que incluso esa fuerza puede ser usted mismo usted mismo mantener esa fuerza y cuando usted vea su árbol y vea cada una de las ramas donde usted le ha llenado de un montón de cosas esto quiere decir que usted ha vivenciado un montón de experiencias a través de su vida desde que usted nació hasta su edad de hoy y que todas esas vivencias que usted las ha pasado son así como las hojas en otoño que todas esas se van todas esas se caen del árbol ¿verdad? cae cada una de esas hojas y usted ve como el viento se las lleva y realmente lo que queda es las ramas de ese árbol ¿verdad? pero en un determinado tiempo cuando va a empezar la primavera o para nosotros el verano ahí se van todas las hojas pero cuando empieza el invierno nuevamente se vuelve a cargar se vuelve a cargar de cosas buenas de cosas malas de cosas tristes y de muchas alegrías también pero el proceso de la vida es ese que cada una de las cosas que vivimos se van y tenemos que soltarlas y que si vuelven a pasarnos un montón de cosas igual nosotros sabemos que van a pasar porque tenemos la fuerza y tenemos las raíces que nos sostienen entonces no todo lo que se ve en la copa del árbol es para siempre tiene que irse en un determinado momento y nosotros vamos a entender que todo lo que nosotros desechemos y todo lo que el viento se lleve realmente es para irse para siempre ¿sí? pero también le recuerdo cuando nosotros tenemos árboles de nuestras hojas caen los frutos de las ramas ¿verdad? y que muchas semillitas van cayendo en un montón de lugares cuando el viento se lleva y esas semillitas van creciendo entonces ¿qué quiere usted? tener buenos árboles fuertes y buenos o árboles totalmente secos y tristes que nunca crezcan entonces todo lo que nosotros somos también nosotros lo mostramos y la gente nos ve a través de lo que nosotros somos ¿sí? no es importante que los demás vean en nosotros que somos una buena persona o que somos buenas personas lo importante es que nosotros nos veamos como buenas personas y que además seamos buenas personas buenos padres padres que realmente tenemos la fortaleza suficiente para levantar a nuestros hijos de la adversidad y que les demos una calidad de vida maravillosa no es difícil decir a nuestros hijos te amo no es difícil expresar a nuestros hijos el amor que sentimos por ellos y tampoco es difícil dejar las cosas negativas ¿no? los pensamientos negativos yo siempre digo que uno tiene que estar súper ocupado para dejar los pensamientos negativos de lado no nos permiten pensar en cosas que no debemos pensar así que mantengamos nuestra cabeza siempre ocupada en un montón de cosas para que nosotros vayamos sacando esos pensamientos negativos de nuestra vida ya bueno culminado esto con lo del arbolito espero que nos manden fotos por favor al whatsapp mándenos las fotos no se queden con esas cosas tan bonitas porque no nos mandan fotitos y no podemos tener esas fotos de ustedes que evidencian su amor y que evidencian su trabajo entonces mándenos fotitos al whatsapp nos encantaría tenerlas porque realmente es importante para nosotros evidenciar el amor profundo que usted le pone a cada cosa que hace nos encantaría tener sus fotos para hacer un mural después de nuestra página del facebook de escuela para padres porque somos ejemplo todos los que estamos ahora aquí en este momento nos convertimos en ejemplo de muchos otros papás y que necesitan también de visualizar las cosas bonitas que podemos hacer entonces es importante que nos mande sus fotos bueno ahora y ante ya culminando la parte de esto de lo del perdón y con esta bonita dinámica que hemos recibido de parte de AVI y también con lo de la dinámica del árbol pues vamos a empezar con nuestro con nuestro tema que es el de la comunicación vamos a dar pequeños flash de ayuda para saber cómo comunicarnos y qué hacer en algunos eventos porque la próxima semana en el próximo sábado pues sí empezaremos con la temática ya de lo que tiene que ver con comunicación comunicación positiva con disciplina positiva también y vamos a ver algunos temas interesantes de cómo manejar algunos de los problemas y algunos de los conflictos que nosotros vivimos en nuestro hogar por algunas circunstanciales que nosotros las vivimos como por ejemplo la violencia el alcoholismo también el maltrato físico y también la falta de comunicación con nuestros hijos porque ahora tenemos también muchos ya hijos adolescentes que se encierran en su cuarto y no podemos comunicarnos con ellos y no sabemos cómo hablar con ellos y cómo de alguna manera llegar a ellos entonces sí algunas pautas donde podamos evidenciar definitivamente que somos capaces de comunicarnos con los hijos incluso a través del silencio les voy a presentar unas diapositivas que quiero que ustedes las vean bueno estas diapositivas que les he puesto aquí son algunas preguntas que nos hacemos generalmente nosotros los papás cuando no podemos comunicarnos con nuestros hijos y esto nos pasa muchísimo con nuestros hijos adolescentes porque con los pequeños realmente es mucho más fácil llegar es mucho más fácil podernos comunicar porque incluso a ellos los podemos de alguna manera manejar con nuestra palabra con nuestra forma de expresarnos y nuestros hijos pues de alguna manera los más pequeñitos nos comprenden pero cuando nosotros tenemos hijos que son preadolescentes y están entrando en la adolescencia empiezan a generarse tantos cambios tanto químicos como biológicos y también hormonales que hacen que nuestros hijos no quieran hablar con nosotros no quieran expresarse con nosotros entonces ¿qué debemos hacer nosotros cuando nuestros hijos adolescentes se enojan? ¿qué pautas o qué alternativas puedo yo darles a ustedes como papás para que nuestros hijos adolescentes no se enojen tanto o cuando estén enojados cómo poder a ellos calmarlos? Entonces de este tema yo le voy a pedir a Lenin que nos ayude no sé Lenin si tú estás ahí por favor tú tenías quiénes y sabes de algunas pautas interesantes para trabajar con los papás sobre adolescentes enojados Buenos días buenos días con todos buenos días Lenin ¿cómo estás? bienvenido buenos días a todas las personas que asistieron a esta nueva charla bueno sí para recordarles igual muchos de nosotros o de ustedes se preguntarán por qué la insistencia de saber respirar por qué la insistencia de hacer un pequeño viaje hacia nuestro interior siempre es importante recordar y nuevamente psicoeducar este pequeño proceso que hacemos los seres humanos en sí respirar es muy fundamental y el hecho de aprender a hacerlo cuando estamos en crianza o en educación de niños es importante que estamos poniendo a disposición muchos recursos necesarios para dar respuestas adecuadas a las situaciones que nos puedan llevar a potenciales consecuencias es decir que si yo no me tomo el tiempo de respirar de saber cómo hacerlo de tratar de enfocarme no voy a poder llevar a una disciplina adecuada a lo que estamos tratando de hacer como es el proceso de educar entonces por qué es importante igual les voy a seguir mencionando por qué es importante respirar porque muchos de nuestros organismos se descontamina de esta manera y es así como podemos igual enfocarnos concentrarnos por eso es importante siempre para nosotros hacer este preámbulo de respiración y también explicarlo del por qué se lo hace tomemos en cuenta que es muy importante ahora con la con la pregunta con la primera pregunta que tenemos qué hacer con cuando mi hijo adolescente se enoja hay algo que lo estaba pensando y bueno lo quería compartir era todos en absoluto todos nacemos de una madre pero la adolescencia se convierte en un nuevo nacimiento pero este nacimiento ya no es para la familia este nacimiento ya no es para la sociedad este nacimiento es para nosotros mismos es volver a nacer entonces muchas de las cosas muchas de las consecuencias que vienen aquí a darse es que si no pudimos plantearnos desde desde niños en una comunicación con los con los ahora ya adolescentes va a ser muy un poquito más complicado pero el trabajo es igual es el mismo es la comunicación con asertividad y también con cariño entonces cuando un adolescente se enoja está pasando por su cabeza pasan por su cabeza muchas muchas situaciones pueden pasar por su cabeza tanto problemas personales problemas de atención problemas en en su en su hogar entonces es importante esperar que el adolescente tome igual un poco un poco de tiempo porque siempre les cuesta un poco de tiempo salir y desfogar esta ira entonces en ese momento nosotros ya podemos ingresar o hablar con el adolescente siempre es bueno darles un espacio porque recordemos también una de las de las de las situaciones en las que por las que pasa un adolescente adolescente significa adolecer entonces hay un dolor del cambio del niño que era a la persona en la que se quiere convertir en entonces recordemos que también pueden ser estas pautas que está tomando el adolescente enojado a formas de cómo él ve o cómo le enseñaron a interpretar el mundo entonces un enojo muchas de las veces también es tomado como que ¿por qué te enojaste? te voy a reprender porque no te enojas sin motivo no el enojarse también tenemos que nosotros tener conciencia o estar pendientes de que el enojo es una parte de ser humanos y realmente todos por el hecho por el hecho de nacer pues somos seres pero no seres humanizados y humanizarse nos cuesta tanto nos cuesta mucho y eso es muy importante saber que en educación saber que en la familia esto de aquí es como una tarea pendiente y por eso siempre nos estamos preguntando ¿qué hacer? ¿qué hago? cuando el adolescente no me obedece o cuando el adolescente se enoja pues sí hay que tomar las pautas y como ya habíamos como les había mencionado desde el principio la respiración es una de ellas para no caer en el contragolpe él no está queriendo causar un caos es como se le enseñó por una parte a resolver el caos y es por otra parte que está queriéndonos decir algo está diciéndonos ya más consciente mira esto ayuda necesito esta situación entonces eso es lo que debemos hacer tratar de esperar que pase un poco la ira y también tratar de con él formar una nueva forma una nueva forma perdón por la redundancia una nueva forma de comunicación una comunicación más asertiva tal vez un poco más de libertad pero en esta parte si encontramos ya el el porqué del enojo tratar de construir con él ya los compromisos ya tener un compromiso ya están en edad de forjar compromisos entonces es importante establecer estos compromisos en los que nosotros le digamos qué es lo que esperamos de él entonces él va a sentir la importancia de de qué es lo que quieren de mí qué es lo que espera la gente de mí entonces eso sería mucho más importante que poner reglas y los dos o sea más importante que poner límites sino que los dos forjar los límites para que así él se sienta interesado en estos límites porque si no nos dicen para qué servimos para qué nos quieren entonces no vamos a realmente a tener que hacer caso a los límites que nos están imponiendo sino no los vamos a construir entre los dos entonces esa es la parte que se torna importante en la educación del adolescente que es comprender su dolor comprender su ira recordar que la ira no es algo malo recordar que la ira también es un proceso de crecimiento lo importante aquí es saber y ayudarle al adolescente a canalizar esta ira que él tiene o este enojo eso es María Lenin muchísimas gracias Lenin por tu por tu exposición tan real porque en realidad muchas personas decimos pero por qué mi adolescente está así y qué le pasa pero la realidad es que nuestro adolescente está así porque está adoleciendo un montón de cambios y tener estos cambios son bastante chocantes para ellos porque pasar de la niñez hacia la adolescencia también genera muchísima inquietud y muchísima molestia y a veces nosotros los padres no estamos preparados para entenderles y tampoco nos acordamos que fuimos adolescentes también y que pasamos por este proceso entonces nos sentíamos muchos incomprendidos cuando empezamos con nuestro proceso de adolescencia y muchos nos sentíamos también muy contentos no nos afectó mucho pero la mayoría realmente pasa por este proceso de cambio que es muy fuerte incluso no es solamente el psicológico el emocional sino también el físico entonces nos vamos viendo como distintos diferentes y eso genera mucha molestia también ¿por qué? porque hay unos adolescentes que cambian de una forma muy radical y otros que no entonces se ven también burlados por sus compañeros por sus amigos y esto genera también un poco de molestia y ahí estamos nosotros los padres para tratar de hacerle comprender que estos cambios son reales pero que también hay otras formas en las que nos podemos comunicar con ellos y hacerles entender que es un proceso normal y también esa parte del carácter de las emociones de los sentimientos tratarlos de manejar a través de algunas técnicas bueno ahora tengo aquí ¿cómo actúo frente al berrinche de mi hijo sin morir en el intento? Osmey quisieras ayudarnos con cómo actuar frente a los berrinches tú que manejas tanto esta parte de la neurolingüística y que eres una experta en ay Dios mío en todo lo que tiene que ver con el cerebro y con el modificar y cambiar algunas actudes en los niños a través de lo que tú eres tan conocedora Osmey quisiéramos que nos des estás en silencio Osmey no te escuchamos listo ahora sí hola Osmey buenos días bienvenida como siempre buenos días muchas gracias María Elena bueno gracias a todos por estar allí conectándose y fíjense que cuando cuando uno quiere reaccionar de una manera positiva ante la actitud malcriada o de berrinche de otra persona lo primero que tiene que uno hacer es no actuar de la misma forma ok y podemos aplicar varias técnicas entre ellas a mí me gusta mucho la técnica del volumen bajo creo que es una técnica que funciona mucho porque resulta que si una persona está haciendo un berrinche y grita y grita y grita y vuelve a gritar nosotros también gritamos entonces se hace lo que llamamos un espiral de gritos ¿no? empezó como una cosa chiquitiqui y se fue ampliando fue ampliando fue ampliando fue ampliando hasta que llegó a todo lado entonces es muy importante y funciona mucho la técnica del volumen bajo para esto es decir cuando una persona grita y grita usted mantenga la calma y dígale ok chévere voy a esperar que te calme y es como que esa persona sigue gritando y tú le hablas pacientemente pausadamente y le dices ok ¿qué te pasa? quiero que me lo expliques bien y esa persona de repente en principio va a seguir gritando pero cuando ve que tú no reaccionas a sus gritos de la misma manera ya por una cuestión ya lógica ya de intuición ella va a tener que también bajar el nivel y esto funciona mucho con sus hijos a veces a veces el hecho de que alguien esté gritando y esté haciendo una pataleta pues nos hace que nosotros también de repente reaccionemos también de manera visceral y no es lo adecuado entonces lo más importante es hacer justamente lo contrario tratar de mantener una actitud calmada hablar como si nada de manera impasible estar allí así como que y es como yo siempre comparo esto como el hecho de la pared cuando alguien golpea una pared y la golpea y la golpea la seguirá golpeando pero al final se dará cuenta que es inútil entonces dejará de hacerlo porque sabe que lo que está haciendo es un esfuerzo que le está haciendo daño a sí mismo y no a la otra persona entonces eso es una de las técnicas que más me gusta recomendar cuando cuando se trata de actuar frente a un berrinche y lo otro es que usted tiene que ser en la medida de lo posible un buen ejemplo a seguir trabajar las emociones en los demás empieza por trabajarlas en uno mismo empieza por saber que si yo le muestro una actitud a mi hijo de que yo grito al papá cuando quiero o si es el papá grita a la mamá y grita el hijo va a seguir ese patrón y cuando usted le exija no me grites le va a decir pero si tú me gritas o sea si tú gritas a mi mamá o gritas a mi papá si sea el caso contrario entonces yo creo que hay que ser buenos modelos a seguir las emociones no se deben ocultar las emociones no se deben reprimir las emociones deben dejarse definitivamente fluir pero deben dejarse fluir de una manera positiva de una manera idónea lo más ecuánime posible ok no es que tú no te tengas que enojar todos tenemos derecho a enojarnos todos tenemos derecho inclusive tenemos que demostrar lo que nos molesta pero debemos enseñarlos a que lo hagan de manera asertiva a que desaten sus frustraciones su rabia de una manera asertiva positiva y sobre todo les demos la oportunidad de escucharles a veces a veces los adolescentes sienten que no son escuchados y el papá a veces o la mamá actúan como figuras autoritarias que siempre deben tener la razón muéstrele a su hijo adolescente por eso Lenín ya nos hablaba de la importancia de los acuerdos ¿verdad? y hoy y ahora yo también les invito a aprender a escuchar a sus hijos para que ellos puedan expresarse mientras un niño tenga la oportunidad de expresarse y no tenga ese miedo ese temor a no decir nada porque al papá le va a parecer mal porque a la mamá le va a parecer mal él va a aprender a gestionar mejor sus emociones expresar de alguna manera lo que siente y entre ambos llegar a acuerdos favorables que les permitan definitivamente fluir y tener una mejor relación cuando su hijo tenga un berrinche lo primero que usted tiene que hacer es usted tranquilizarse usted calmarse no ponerse a nivel de él sino tratar de ser esa figura más bien pasiva esperar que su hijo haga catarsia y se desahogue en algún momento si usted tiene una actitud y puede controlar de una manera adecuada la situación él también va a bajar sus niveles y va a poder explicarle lo que siente ¿ok? no corte a su hijo no le diga ¡ya! cállate simplemente no déjelo a que déjelo que se exprese de una manera asertiva porque de repente él en ese momento sí necesita hablar hay veces que los adolescentes hacen berrinches bueno porque quiere por motivar pero muchas otras ocasiones es esa misma necesidad que tienen de darles a conocer lo que muchas veces no hacen ni siquiera en momentos de calma por temor o por miedo a lo que ustedes les vayan a decir entonces yo creo que siempre es importante mantener una comunicación fluida en todo momento denles la oportunidad a sus hijos de que siempre puedan hablarles y cuando lleguen a esos momentos de ira de rabia de frustración sean ustedes una figura que les muestre una actitud contraria para que ellos puedan generar esa necesidad de también calmarse y expresar lo que sienten pero de una manera asertiva y de una manera positiva eso mi madre gracias Osmey sí porque Osmey es una experta en todo lo que tiene que ver con neurolingüística y programación y nos ayuda un montón muchas gracias Osmey bueno ahora es súper importante tomar en cuenta mucho de lo que nos ha hablado Osmey porque sí muchas veces nosotros cometemos el error de ponernos en el mismo lugar en el que están nuestros hijos cuando se ponen enojados y berrinchudos y empiezan a llorar o a gritar o a enojarse nosotros gritamos más entonces es imposible comunicarse siempre uno de las dos personas tiene que calmarse y tiene que bajar realmente la tensión para poder llegar a un a una comunicación a comunicarnos efectivamente ahora aquí yo les he puesto esta diapositiva donde es una de las preguntas que muchos nos hacemos ¿cómo debo actuar yo frente a un evento de alcoholismo en mi casa? cuando mi papá es un alcohólico o mi mamá es una alcohólica y llega a la casa y hay mucha violencia no se generan muchísimos problemas en cuanto a a cómo manejar esta situación y cuando nuestros hijos se ven inmersos en este en este proceso yo les he puesto ahí una imagen que es muy reveladora pero que parece un poco graciosa pero realmente esto sí sucede y es que cuando nosotros nuestros hijos aprenden a través muchísimo de la repetición muchísimo a través de lo que nosotros vemos y ¿por qué? porque nuestro referente cuando nosotros somos niños pues nuestro principal referente es nuestros padres porque con ellos vivimos constantemente y también en la escuela es otro referente importantísimo pero en casa es cuando realmente nosotros podemos vivenciar y aprender un montón de conductas inapropiadas o también conductas apropiadas cuando nosotros vivimos en en un hogar de alcoholismo pues definitivamente si es que nosotros no paramos esos eventos de alcoholismo y no buscamos ayuda porque ahora y bueno desde siempre el alcoholismo es catalogado una enfermedad y esta enfermedad no solamente la enferma a la persona que está bebiendo o está tomando alcohol realmente es toda la familia la que se enferma entonces usted dirá ¿cómo es que si mi esposo es el alcohólico yo no soy alcohólica y mis hijos tampoco son alcohólicos? pues déjeme decirle que todos son alcohólicos en esa familia ¿por qué razón? porque todos están viviendo las secuelas de esta enfermedad que es el alcoholismo por eso existen muchísimas muchísimas entidades ahora de Alcohólicos Anónimos que ayudan a las familias a toda la familia no solo al alcohólico a sanar ahora el alcoholismo para la persona que consume alcohol pues es alcohólico toda la vida el alcohólico no deja de ser alcohólico nunca en su vida permanece siendo un alcohólico aunque pare de beber pues igual sigue siendo un alcohólico y el control tiene que ser constante pero aquí el problema es lo que nosotros generamos a través del alcoholismo en nuestros hijos que se revelan que están heridos y lastimados su corazón son niños propensos propensos no digo un 100% pero propensos a ser alcohólicos también y a vivir esa situación del alcoholismo con sus familias como vemos aquí en esta imagen un papá que está bebiendo y su niño de la mano estamos viendo la parte de la sombra a un adulto alcohólico ya y a un padre alcohólico también posiblemente no en todos los casos no podemos generalizar pues el hijo el hijo que vive en un hogar de alcohólicos es alcohólico pero muchos si lo son muchos si lo son ¿por qué? porque aprenden a través del ejemplo y de lo que ven entonces hay un determinado momento en el que quizás el padre deje de beber por salud porque ya quiere dejar de tomar pero su hijo empieza a beber y como usted le puede decir a su hijo deja de beber cuando usted ha tenido una vida que ha estado inmiscuida o ha tenido que ver con el alcohol y generalmente nosotros buscamos un montón de pretextos para tomar siempre las personas que viven este proceso tienen siempre una excusa para tomar es que en mi trabajo yo tomo es que todo el mundo toma es que es la fiesta de la graduación es que es la fiesta del cumpleaños es que es la fiesta del día de reyes es que es la fiesta de navidad es que hay muchísimas razones para beber y se bebe y que pasa que se va arrastrando un montón de circunstancias dolorosas en la vida de una familia donde existe alcoholismo porque aunque el alcohólico no no sea un golpeador o una persona violenta el mismo hecho de convivir con una persona que está alcoholizada es un problema dentro de un hogar o de una familia ¿por qué? porque no está actuando bajo las condiciones de lo racional y de lo coherente entonces siempre hay situaciones que se vuelven muy muy molestas para las esposas o para los esposos de mujeres alcohólicas donde se genera este tipo de conflictos y donde los hijos se vuelven vulnerables y donde ellos empiezan a presentar un montón de dificultades en la escuela en el ámbito social en el ámbito familiar mismo porque creen que es normal y es natural todo lo que están viviendo dentro del proceso de alcoholismo entonces vivir en un hogar de alcohólicos es muy doloroso es muy triste ¿por qué razón? porque no tienes la coherencia suficiente para manejar a tu hogar y el alcoholismo quieras o no va destruyendo un montón de situaciones que no solo tienen que ver con lo económico sino con lo emocional también entonces por supuesto el alcohol es un excelente diluyente de todo diluye familias diluye la economía diluye trabajos diluye a la gente de la sociedad pero lo único que no diluye es los problemas y eso trae muchos más problemas entonces si tenemos que ser conscientes que si nosotros queremos comunicarnos con nuestros hijos y no queremos que nuestros hijos tengan estos modelos repetitivos nosotros tenemos que ir cambiando eso muchos adolescentes ahora toman como que fuera algo muy normal y normalizamos los vicios normalizamos los vicios pero el hecho de que el alcohol sea una droga una droga autorizada o legalizada no implica que no siga siendo una droga porque cuando usted se alcoholiza y cuando usted toma pues pierde la noción no sabe dónde está pierde dinero puede sufrir un accidente puede pasarle un millón de cosas entonces sigue siendo una droga normalizada y legalizada que hay que romper ¿por qué? porque no es sano ni es saludable para su familia mantener un hogar dentro del ámbito del alcoholismo ¿es doloroso y es muy difícil dejar el alcohol? pues sí pero no es imposible hay un montón de centros de ayuda donde le pueden generar ayuda a la persona que vive el alcoholismo y por supuesto a la familia también como el triple A de Alcohólicos Anónimos el ANON que ayuda a las familias de personas alcohólicas y donde les van dando un montón de pautas y de alternativas para poder salvaguardar la vida de los niños principalmente y la de la esposa ahora cuando hay casos de violencia por el problema del alcohol hay la cosa si es más complicada porque realmente ahí sí nosotros tenemos que dejar esa situación y romper ese vínculo porque no podemos permitir que si mi esposo o mi esposo llegan borrachos o alcoholizados a la casa y plum los golpes tras golpes y mis hijos vivencian esa situación eso no va a ser malo para ellos eso va a convertirse realmente en una situación devastadora para sus hijos porque a qué hijo le va a gustar que su padre además de llegar borracho o esté borracha o alcoholizado o alcoholizada encima más le venga a pegar y encima más le golpeen a sus hijos o sea eso sí que es realmente yo pienso que ese es un maltrato terrible que debemos definitivamente romper porque vivir en una situación de violencia a través del alcohol terrible ¿por qué? porque usted está creando hijos golpeadores violentos y alcohólicos imagínese una bomba realmente que puede estallar en cualquier momento y la puede llevar a la muerte y la violencia realmente es algo que se hay que romper definitivamente hay que romper la violencia explicar a nuestros hijos que el alcoholismo es una enfermedad terrible de papá o de mamá pero que vamos a romper con eso y terminar y los hijos van a entenderle y van a comprenderle quizás en el primer momento le digan cosas como tú tienes la culpa o a ti por ti por mi papá por mi mamá y estamos destruidos y nuestra familia pero ellos van a entender a lo largo del proceso pero es mucho más sano vivir en un hogar donde no existe alcoholismo donde no existe este tipo de cosas y de violencia a seguir viviendo y permaneciendo en lo mismo hay que romper los hijos se vuelven extremadamente vulnerables ¿sí? bueno en Facebook nos pregunta una mamita porque el hijo adolescente de 15 años o sea golpea la pared cada vez que se molesta o sea reacciona de esa forma ¿no? también hay niños de todas las edades también que reaccionan súper mal se botan al piso se golpean y bueno adolescentes como el caso de nuestra amiga que dice que golpea contra la pared ya bueno primero tenemos que entender que un adolescente está cargado de muchísimas energías y de muchísimo enojo también cuando hay esos estados de violencia y de agresión primero contra el mismo porque al golpear la pared lo que estamos diciendo es estoy súper tan molesto que no puedo controlar mi ira y la falta de control de ira le puede traer un montón de consecuencias negativas en su propia vida y en la vida de su familia también aunque él sea un adolescente pero como padres cómo estamos reaccionando frente a este tipo de actos de violencia en casa si mi hijo golpea la pared y rompe la pared pues primero lo primero es lo primero lo que nos decía Osme y lo que nos ha dicho Lenin también mantener la calma y la tranquilidad porque si yo empiezo a gritar y empiezo a enojarme y a molestarme como él no voy a llegar a comunicarme en absoluto siempre el adulto tiene que mantener la calma porque caso contrario dos personas con iras con enojo con molestia no llevan a ningún lugar la conversación y tampoco se llega a una solución entonces lo primero es saber por qué razón está actuando de esa manera tan violenta y tan o sea que él mismo se está lastimando porque golpearse contra una pared está produciéndose lastimaduras me imagino yo entonces hay que hablar con él y cuando él esté tranquilo porque en el momento de la molestia insistirle y preguntarle a ver qué te pasa a ver qué te pasa a ver qué te pasa no es sano hay que dejar que pase y que baje un poco el nivel de ira y de molestia y cuando él esté tranquilo pues ahí sí hablar directamente con él y decirle mira lo que estás haciendo es incorrecto hay que ser bastante concretos también no podemos estar dándonos la vuelta en una situación en la que no vamos a encontrar solución de concretamente a ver qué es lo que está sucediendo por qué estás tan enojado hasta el punto de golpear la pared y lastimarte yo quiero saber qué está sucediendo ah no quiero hablar contigo no quiero ok perfecto yo voy a estar siempre aquí dispuesta a hablar contigo pero si en este momento no lo quieres hacer perfecto lo voy a respetar pero una próxima vez que tú me golpees la pared y que te lastimes pues las consecuencias van a ser otras y vamos a tomar otro tipo de medidas porque no voy a permitir que golpees las paredes porque te vas a golpear te vas a lastimar primero y después de eso pues hay otras personas en casa que ven tu actitud y no quiero que eso pase en mi casa en mi casa hay reglas y normas que hay que seguir si tú no las quieres seguir de acuerdo a lo que conforme tienen que seguirse en casa pues lo siento mucho pero tú estás bajo mi responsabilidad y bajo la responsabilidad de tus padres y mientras tú no quieras cambiar y no quieras mejorar esa actitud pues aquí estamos mal pero aquí hay normas que seguir y reglas que seguir porque si es que nosotros no le hablamos con firmeza no le hablamos claramente y no le decimos que tiene que respetar normas y reglas en casa estamos perdidos hay que ser bastante concretos y firmes con nuestros hijos recuerde que educar no es mimar no es consentir no es todo el tiempo decir pobrecito lo que le está pasando o lo que le sucede no, no, no amar a nuestros hijos es también poner reglas y normas usted es el adulto en casa usted es la adulta en casa no él entonces él está claro me voy me golpeo contra la pared me enojo y pues aquí mis papás me van a tener que entender porque aquí yo soy el más enojado el más bravo y el que pone y el que impone normas y reglas aquí soy yo cuando realmente es el adulto entonces por supuesto están pasando por cambios muy complejos muy difíciles en cuanto a carácter hormonal biológicos fisiológicos pero eso no implica que nuestro hijo va a hacer lo que quiera no nosotros somos los que tenemos que poner las reglas y las normas con amor y firmeza porque no se puede ser o muy amoroso o demasiado firme y demasiado arrogante cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos a que haces lo que yo digo y punto no si no me comunico contigo las reglas en esta casa son estas mira esto es lo que tenemos que hacer así son las cosas en esta casa entonces las vamos a seguir ¿estás de acuerdo? no, no me gustan esas reglas entonces ok a ver hablemos comuniquémonos que es lo que no te parece de esta regla pero no la voy a cambiar voy a poner ciertas ramificaciones a esta regla y a esta norma para que tú te sientas un poco mejor pero no voy a cambiar porque las reglas son así usted es la adulta entonces usted sabe lo que es mejor para su hogar y para sus hijos ya dígame Doris ¿en qué le puedo servir? buenos días querida Ruth sí doy las gracias en primer lugar a Dios por haber ingresado hoy como es para padres tal vez muy interesante pero realmente me ha hecho mucho bien y yo más que más que hacer preguntas y todo eso yo quiero agradecer porque me ha servido muchísimo muchísimo la terapia del día de hoy realmente sí hay veces que pasamos por situaciones súper súper fuertes en la vida y justo eso me ha pasado a mí en estos días pero yo sé que Dios es fiel y nos permite seguir adelante ¿no es cierto? y nada que esta terapia me ha hecho súper súper bien sé que tal vez si yo la aplico también con mis estudiantes podría obtener cosas buenas en la vida de ellos entonces gracias a ustedes es súper importante el trabajo que están haciendo y muchas bendiciones y no estuve yo en la clase anterior que Rosita mencionaba en la terapia del perdón me parece ojalá no sé si pudieran repetir esa terapia o tal vez enviarla por como es al grupo la clase que han tenido yo no no supe de esa clase entonces me haría falta también eso porque tengo algunas personas a quienes quisieran y quilar y ahorita que escucho la terapia del perdón veo que es mejor perdonar antes que aniquilar eso y bueno sí también me agradaría que tal vez en algún momento tomen el tema de de cómo tratar también situaciones ya con hijos adultos que también tenemos algunos estudiantes que son adultos entonces sí también para los hijos propios muchas gracias un abrazo muchas bendiciones gracias Toris muchísimas gracias con sus palabras un excelente día también bueno la terapia del perdón la hemos venido trabajando por alguna en algún tiempo pero bueno definitivamente el perdón es sanidad personal primero como les había dicho es un proceso muy difícil al inicio porque estamos acostumbrados como les había dicho al dolor los seres humanos nos gusta sentir dolor créame que inconscientemente inconscientemente los seres humanos es como una especie de 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 coraza o como una especie de protección que hace que nosotros a través del dolor que sentimos por dentro nos hagamos más fuertes porque cuando nos recordamos las cosas pésimas que nos han hecho nos ponemos más enojados y nos ponemos más valientes y más fuertes y queremos tomar decisiones en ese momento y decimos esta persona me ha hecho tanto daño pero ya va a ver lo que le voy a hacer ya va a ver lo que lo que soy capaz de hacer porque ahora sí que va a ver lo que soy capaz de hacer entonces claro cogemos valor ¿no es cierto? y decimos wow cuánta fortaleza tuve para poder programar y poder planificar mi venganza pero en el momento en el que ya voy a vengarme pues empieza ese sentido común y la conciencia ¿no? y empiezan a decirnos empezamos a decirnos a nosotros mismos chuta creo que mejor no lo voy a hacer me parece que no debería yo creo que lo voy a pensar bien me duele pero me pongo a llorar y ya no completo mi venganza ¿no es cierto? ¿por qué? porque somos seres coherentes y sabemos que por supuesto que el dolor la ira y el enojo nos dan mucha fortaleza pero también nos destruyen nos destruyen inmensamente porque nos llenamos de ese de odio nos llenamos de ira nos llenamos y sabe que el odio y la venganza es un arma de doble filo es un arma tenaz de doble filo ¿por qué razón? porque el odio es como una yo leí el otro día en un libro y es tan real donde decían que el odio es como una sombra negra gigantesca gigantesca y alargada que en muchos casos ni siquiera sentimos que el odio está ahí y le vemos ¿sí? pero es como un arma de doble filo porque al mismo tiempo que herimos contra la persona o contra nuestro contrincante también nos lastimamos a nosotros mismos y es terrible porque cuanto más grave es la herida que nosotros infligimos en contra de la otra persona más grave se queda nuestra herida también entonces es muy peligroso el odio la ira la venganza el resentimiento son sentimientos arraigados en el corazón que lamentablemente son muy difíciles de extirparlos y se convierte en una en una situación o en una tarea titánica porque ya no sabemos cómo ir desarraigando todos esos sentimientos de nuestro corazón y más allá de lo que nos han hecho está de manera peor en nuestro corazón lo que nosotros estamos viviendo a través del odio y de la venganza ¿no? entonces así tenemos que ir sacando esos sentimientos y esos pensamientos negativos de nuestra vida definitivamente porque caso contrario nos destruimos así que es muy importante dejar de hacer entonces bueno todos vamos a sacar otra hojita que deben tener por ahí una hojita por favor que vamos a escribir compromiso que vamos a tener con nosotros mismos no con nadie más no con mi esposo no con mi hijo sino con nosotros traigan a su hacia ustedes hacia su pensamiento ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que queremos lograr con nosotros mismos? quiero ser más feliz quiero tener mi propio tiempo quiero quiero lograr una estabilidad mejor quiero ser más espontánea en las decisiones que tome ¿qué queremos ser? cada uno va a pensar y va a escribir ahí en hojita mi compromiso es y va a seguir pensando ¿qué es lo que ustedes sean? digamos yo soy una persona insegura tengo miedo a lo que dirá la gente no cumplo mis sueños porque digamos no tengo o tengo miedo ¿qué voy a hacer para cambiar eso? ¿mi compromiso cuál sería? mi compromiso a pesar de que me cueste a pesar de que me lleve más tiempo poco a poco voy a ir soltando digamos si me siento insegura porque no me salió bien las cosas en este momento ¿qué hago? ¿vuelvo a intentar? entonces voy a colocar volver a intentar si es que la primera vez no me sale si la segunda tampoco ¿qué voy a seguir haciendo? voy a seguir intentando porque el hecho no es rendirse sino seguir y avanzar entonces cada uno ahorita va a pensar ¿cuál va a ser su compromiso para sí mismo? ¿qué es lo que usted quiere para su vida? ¿qué es lo que usted quiere incorporar? pueden ser cosas distintas pueden ser cosas similares pueden ser una o varias cosas pero que realmente lo hagan bien a usted que usted lo necesite y que usted cuando termine eso lo guarde lo tenga y cada vez que tenga ganas de rendirse va a decir no yo tengo un compromiso conmigo va a abrir ese papel y va a leer qué se comprometió a hacer porque no podemos volver a fallarnos nos podemos caer nos podemos tropezar pero no volver a fallar intentar una y mil veces pero lograr el objetivo entonces ahí les dejo para que piensen analicen qué es lo que desea cuál es su compromiso consigo mismo qué es lo que a usted le dará paz qué es lo que a usted le hará feliz viendo su bienestar tómanse su tiempo no hay ningún problema pero veamos qué nos hace falta a nosotros sabiduría tolerancia amor ser más expresiva quitarme los miedos pensar primero en mí y luego en los demás a su vez también viendo el beneficio de todos los que conforman su familia digamos si yo en mi familia soy el problema qué voy a hacer tratar de cambiar tratar de modificar tomar las cosas de una mejor manera mi compromiso sería ser más tolerable ver un cambio en mí ponerme digamos metas a corte y largo plazo de lo que yo quiero llegar a hacer y la pregunta sigue siendo cuál es mi compromiso qué haré por mí piensenlo muy bien escríbanlo sí a veces se nos va a ser complicado saber qué es lo que queremos saber qué es lo que necesito pero ahí está en tratar de conocernos un poquito más y reconocer qué nos hace a pesar de que alguien de ley ha dicho es que tú eres esto 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 pero yo no respondo a eso ahora es momento de evaluarnos un poquito y ver qué es lo que nos hace puede tener que sea un poco doloroso el comprometerme igual que todavía siguen escribiendo siguen elaborando eso es bueno para nosotros hay que tomarnos el tiempo debido el tiempo necesario que nosotros necesitemos me gusta ver esa concentración que tienen algunas personitas eso es muy bueno entonces si ya acabamos con esto a ver si es que me asientan con la cabecita las personas igual que los puedo ver y que hayan terminado por favor yo sé que como dice Abby es un poco difícil porque a veces como que pensamos en los demás y no pensamos en nosotros mismos porque no somos capaces de darnos la fuerza para entender que necesitamos hacer un cambio entonces comprometase con usted mismo con salvaguardar su vida con lo que usted cree que va a ser mejor para usted ese compromiso sea un compromiso real que usted pueda cumplir y que usted lo va a cumplir porque eso es lo importante ¿no? cumplir con ese objetivo que se plantea con respecto al cambio en su vida pero como decía Abby este es un compromiso con usted no es con los demás sino con usted el que está escribiendo en este momento bueno ahora vamos a hacer lo del anclaje voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en el anclaje pero Osmey nos va a ir orientando y nos va a ir guiando también ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a buscar por favor una lana un hilo un cordón lo que es una mano que le pueda servir como una especie de pulsera que va a usar como una pulsera entonces usted trae un hilo una puede ser una soga una soguita pequeña puede ser una una lana también lo que usted quiera algo para el cabello pensar constantemente exacto y que no lo vaya que no se lo pueda sacar entonces va a utilizar este esta pulsera y esta pulsera lo que va a hacer es comprometerle vamos a a todos a comprometernos con nuestras familias y con nuestros hijos ese es un es un compromiso que vamos a hacer con nosotros mismos por supuesto pero que se va a expandir hacia nuestras familias y hacia nuestros hijos es decir me voy a amarrar la pulsera en mi mano si y mi compromiso por ejemplo el mío sería yo me comprometo a liberar de todo de toda situación dolorosa y que lastime a mis hijos por lo que yo he vivido en el pasado quiero liberar a mis hijos de todo de todo lo malo que ellos puedan vivir a través de mi dolor y de mi tristeza y me comprometo a ser una madre respetuosa de mis hijos con amor con paciencia y a soltar todo lo que me pueda hacer daño a mí y les pueda hacer daño a mis hijos ese sería mi anclaje ese sería mi compromiso y yo pues me comprometo la pulsera para quitarme la pulsera nunca mientras mi compromiso no lo haya cumplido y cuando no esté convencida de que ya no necesito estar anclada bueno lo primero que quiero es explicarte un poco de qué va esto de la pulsera y por qué bueno más o menos la pulsera va a ser importante ¿no? cuando nosotros tenemos anclajes con cosas es cuando definitivamente nos apella un recuerdo una vivencia todos tenemos anclajes con muchas cosas en la vida ¿ok? con olores con sabores con texturas es muy típico que olamos algo y nos evoque un recuerdo puede ser agradable o desagradable y esa técnica del anclaje que lo vamos a hacer de manera positiva para crear un vínculo emocional con esta pulsera en este caso ¿verdad? nos va a hacer que nosotros definitivamente en este caso lo queremos hacer para crear compromisos entonces lo primero que hay que hacer cuando usted va a hacer esta técnica del anclaje es pasar de un estado negativo a un estado positivo entonces los voy a invitar ahorita van a escuchar el ruido por favor los voy a invitar ahorita a que imaginemos una situación positiva en nuestra vida ok cierren sus ojos imaginen una situación el estado en el que yo quiero estar cuando yo haga el compromiso que yo deseo en este caso quiero estar feliz quiero estar tranquilo o quiero estar bien si fuera el caso ok si por ejemplo el compromiso que quiero hacer es tener una relación armónica con mi esposo mi esposa por ejemplo voy a imaginarme ahorita ese estado feliz en el que yo quiero estar ok esa situación positiva en la que me quiero encontrar ese hogar maravilloso que todos soñamos que sabemos que va a tener dificultades que sabemos que va a tener momentos muy difíciles pero que los voy a poder superar ok imaginen esa situación ese estado positivo en el que yo quiero entrar les voy a dar un momento para que imaginen y visualicen esto en su mente ok nos imaginamos en nuestro estado feliz nuestro estado ideal nuestro estado en el que sabemos que la felicidad es algo esfímero es algo momentáneo pero que definitivamente también es algo que vamos a disfrutar y que vamos a valorar así como cuando estamos en una montaña rusa que sabemos que tenemos subidas pero que también tenemos bajadas que nos van a volver a permitir valorar cuando estemos en la cima ok entonces ese estado de tranquilidad de calma en mi hogar yo lo voy a visualizar ya lo he visualizado ya lo tengo en mi mente y ahora voy a hacer una afirmación positiva de lo que yo quiero ok es decir no debemos decir no quiero ser infeliz no la palabra no la vamos a erradicar vamos porque entonces vamos a poner en nuestra mente automáticamente eso es negativo y lo vamos a estar recordando vamos a hacer al contrario una afirmación imagínense el compromiso que ustedes quieren y van a decir yo voy a ser feliz por tal cosa les estoy poniendo un ejemplo simplemente pero imaginen esa afirmación positiva que va a derivar mi compromiso ok si por ejemplo yo me comprometí o me quiero comprometer a cambiar mi carácter para que mis hijos para tener una buena relación con mis hijos yo voy a decir en este momento en mi mente yo me voy a programar y yo voy a decir yo voy a ser una persona calmada porque esto va a generar en mi familia tranquilidad si yo me quise comprometer con el perdón a mí misma yo voy a decir yo en este momento me perdono porque a partir de hoy yo voy a ser una persona coherente pero sobre todo una persona que asume el que voy a estar sana yo voy a dejar eso atrás entonces vamos a hacer en este momento esa afirmación positiva de lo que yo quiero comprometer háganlo con mucha firmeza con mucha fuerza ok con mucho positivismo porque eso es lo que nos va a llevar a ese estado feliz que nos imaginamos anteriormente una vez que yo lo hice yo voy a visualizar en este momento la mano esa mano y yo voy a utilizar ese cordón esa eso esa lana o puede ser alguna pulserita que nos tenga alguna emoción específica o nos traiga algún recuerdo hermoso ok y yo voy a decir cada vez que yo vea esta pulsera yo voy a recordar el compromiso que hice y cada vez que yo esté débil que quiero caer que mi enojo o mi rabia no me permita actuar de la manera más positiva yo voy a ver esta pulsera yo voy a recordar que yo hice un compromiso conmigo en el cual prometí algo y lo voy a tratar de cumplir para definitivamente lograr ese estado feliz en el que que habíamos imaginado anteriormente observen su pulsera recuerden el compromiso que están asumiendo sobre todo con ustedes mismos porque en la medida en que ustedes se planifiquen y cambien ustedes mismos van a poder incidir en el cambio de los demás todo empieza por un compromiso propio y ahorita yo quiero que se sitúen y se mentalicen en ese cambio que yo quiero generar en mí para poder empezar a incidir en el cambio de los que están a mi alrededor y cada vez que ustedes vean esa pulserita ustedes se van a acordar de esta promesa y sobre todo cada vez que flaqueen como lo decía Abby van a ver esa pulserita para volverlo a intentar mil veces cuantas veces sea necesario porque somos seres que nos podemos programar que podemos pasar a estados negativos a estados positivos que podemos creer en nuestra propia fuerza en nuestra propia convicción y en nuestras propias ganas de poder generar cambios primero en nosotros mismos para luego poder generar cambios en los demás bueno esto es un proceso súper bonito realmente el del anclaje es un proceso súper chévere porque te ayuda realmente a mirar tu mano a mirar tu pulsera y entender que tienes un compromiso contigo mismo ¿no? porque a veces nos olvidamos y no vemos alguna cosa yo hice mi propio compromiso también ustedes ven me puse mi pulsera yo creo que es importante también que seamos parte de este proceso no crean que nosotros como psicólogas o personas que estamos ayudándoles a ustedes no tenemos nuestros propios procesos también de tristeza y de dolor a veces entonces también somos humanas como ustedes por supuesto y siempre tenemos nuestras cosas también que tenemos que sanar y lo hacemos constantemente por supuesto con amor y pues con la con la principal con el principal objetivo de lograr y alcanzar una tranquilidad y una paz espiritual que solamente la podemos conseguir a través de nosotros mismos y de nuestros cambios ¿no? quienes creemos en Dios pues realmente fortalecemos nuestra vida en Dios y sabemos que Dios es el que modifica muchas de nuestras cosas y en esta vida no tenemos sino que hacer y y y pensar y adaptarnos a sus propósitos de amor entonces todo lo que nos ha sucedido pues en mi caso pienso que Dios ha sido el que lo ha dispuesto y pues también Él ha sido el que ha sanado mi vida mi corazón y todo lo que pueda haber a través del dolor y del sufrimiento así que yo les quiero agradecer muchísimo por este hermosísimo día que ha sido un día lleno de compromisos y lleno de cosas positivas también hemos cerrado con este ciclo del perdón y con este ciclo de la sanación personal a través de un compromiso real e interno quiero agradecerle a Osmey muchísimo por su por su ayuda y su apoyo en esta técnica del anclaje también a Abby por todas sus terapias que nos llevan a estar súper súper tranquilos a Patty a Lenin también que es siempre parte de nosotros a Dianita que hoy pues no la alcancé a ver hoy aquí pero bueno a todos realmente muchísimas gracias a ustedes a ustedes por ese amor inmenso que sienten por ustedes mismos y por sus hijos y por querer salvaguardar la vida de ellos que es lo más importante por nuestros estudiantes porque habíamos también muchos docentes aquí que estamos haciendo por nuestros estudiantes todos estos procesos y agradecerles agradecerles no se sientan tristes porque yo sé que de alguna manera el comprometernos con nosotros mismos también nos causa cierto sentido de dolor y de tristeza porque tenemos que dejar muchas cosas que nos están haciendo daño pero tratemos de sentirnos felices y alegres igual la agradeción de los otros de estar aquí todos los días sábados vamos a seguir compartiendo mucho más con todos los hijos brindándoles las estrategias temas de su interés para sus niños para sus adolescentes y que ustedes puedan tener igual una buena relación en general hola bueno por mi parte también agradecerles a todo el equipo de ILAN como siempre a todo este equipo que forma parte de Escuela para Padres y ustedes por seguir allí bueno el sábado que viene a partir del sábado que viene como ya lo comentaron empezaremos a trabajar sobre en muchas técnicas para que ustedes logren una comunicación asertiva que ya vamos a la acción entonces ya ya dejaron atrás ya dejando atrás todos estos rancores todas estas cosas que nos hacen daño pues ya hay que accionar y hay que ser comunicadores asertivos y efectivos para que definitivamente esas relaciones en el hogar puedan ir mejorando y cada día sean más idóneas y más asertivas ok muchísimas gracias a todos que bonito tiempo y pues nos estaremos viendo el próximo sábado diviértese mucho este fin de semana películas con sus hijos juegos ya saben tradicionales no tradicionales pero disfruten en compañía de ellos de sus esposos espero que estén fortalecidas y valientes mujeres hermosas hombres hermosos y buenos y vamos adelante muchas gracias por este día y nos despedimos ya gracias por este día chau 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 chau